Quiero decir que ella no me hace falta, quiero olvidarla pero no, en donde estoy no me darás de alta, ella no quiere un tipo que arruinó su vida, para que ella mala pregúntale por qué tan perdida, y dirá que está confundida, y ahora está perdida. La muy puta madre decía, me dijo que era pa' toda la vida, la que cuando el banco se hundía, se desaparecía, que la anda perdida, la muy puta madre decía, me dijo que era pa' toda la vida, la que cuando el banco se hundía, se desaparecía. La buena me juraba moleterno, no existía en la pelea ni en los cuernos, la trataba como reina de mi reino, pa' que perejara solo en este infierno, mamá lo dijo más que una vez, dijo esa no es, solo te quiere por interés, y no me equivoqué, porque estoy encanado y ese cuerpo es de eso que me encanta que me deporte. Y ahora anda perdida, la muy puta madre decía, me dijo que era pa' toda la vida, la que cuando el banco se hundía, se desaparecía. Y ahora anda perdida, la muy puta madre decía, me dijo que era pa' toda la vida, la que cuando el banco se hundía, se desaparecía. Y ahora anda donde estoy hoy, solo quedarán los recuerdos, enfermo pensando, no se acabaré, invierno. No me quieren dar de alta, te jugaste en la calle, ya tú no me haces falta, ahora brinqui santa dice que te tengo alta, como yo no hay quien te mami. Y me apuntó que hasta de fuego, desde que estoy presentada en el animal. Me dijo que yo iba a ser un cabrón y la fiché, fumé y no la escuché, y contigo chiché, se pa' que te leché, fue que me despeché, pero volví a fumar y por eso no me erroché. Y me perdiste el caché, aún quiero tu bache, maldigo la hora que la mano te estreché, maldigo todo lo pecho yo solito me manché. Ahora anda perdida, la muy puta madre decía, me dijo que era pa' toda la vida, la que cuando el banco se hundía, se desaparecía. Tueniendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex. Quiero decir que ella no me hace falta, quiero olvidarla pero no, en donde estoy no me darán de alta, ella no quiere un tipo que arruinó su vida. Gracias. 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 Gracias.